Con su venia, señor presidente. Solicité hacer uso de la palabra a nombre de la bancada naranja en este tema para compartirles algo de historia y algunas reflexiones acerca de la lucha por la defensa de los derechos humanos en México, en la que han participado, hemos participado, miles y miles de hombres y de mujeres. A principios de los años 70, siendo yo integrante de la juventud comunista mexicana, fui testiga de la guerra sucia que significó la desaparición de más de 400 personas, la mayoría jóvenes. Fueron años oscuros, años brutales. Eso y la lucha de la ciudadanía dio finalmente origen a la creación del Comité de Familiares de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos, encabezado por madres de familia, entre ellas Rosario y Barra de Piedra. La lucha de la sociedad civil, una lucha heroica, finalmente logró que en 1978 el presidente López Portillo decretara una amnistía para presos, perseguidos y exiliados políticos. Sin embargo, a pesar de la llamada apertura democrática que incluyó el registro de partidos de oposición, entre ellos el Partido Comunista Mexicano, las violaciones a los derechos humanos continuaron. A fines de los años 80, nuevamente se desató una persecución y una violación tremenda, brutal, que lastimó los derechos humanos, producto de la lucha por la democracia que desplegaron, entre otros, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo, miles y miles de hombres y de mujeres. Ejemplo de esa brutal acometida fue el asesinato en julio de 1988 de los compañeros Obando y Gil con tiro de gracia en el periférico de la Ciudad de México. A partir de ese momento, más de 500 mexicanas y mexicanos fueron asesinados por defender su derecho al voto, por defender un sistema en el que rigiera la democracia plena. Antes, en el mundo, en 1948 y después de la Segunda Guerra Mundial, se había aprobado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un extraordinario y formidable documento, pero por más importante que sea dicha declaración, era estrictamente una declaración nada más. La presión de miles de personas alrededor del planeta llevó finalmente a que se fuera construyendo un Derecho Internacional de los Derechos Humanos con instrumentos vinculantes, es decir, obligaciones de los países con un verdadero y amplio sistema de justicia internacional. En México se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual finalmente en 1999 adquirió autonomía, resultado de un movimiento democrático robusto, formidable. También en esos años, México reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, por cierto, condenó al Estado mexicano en 2001 como responsable por la desaparición y muerte de tres mujeres jóvenes, en el caso Campo Algodonero. ¿Podría calificarse eso como una intromisión y una violación a nuestra soberanía? De ninguna manera, porque México cedió y aceptó que los derechos humanos tienen vigencia universal y que esos instrumentos deben ser aplicados en nuestro país. Entre el año 2000 y 2005, México firmó y ratificó el Estatuto de Roma que sostiene la Corte Penal Internacional. México reconoció la dimensión internacional del respeto a los derechos humanos. También es fundamental señalar que, previo a estas ratificaciones, en el año de 1997, México y la Unión Europea comenzaron conversaciones y finalmente firmaron un acuerdo global que fue la base para el Tratado México-Unión Europea expedido en el año 2000, que incluía, por cierto, una cláusula democrática que quienes estábamos en la oposición y luchando por otro país con libertades plenas consideramos que era sustancial. El compromiso de las partes de procurar y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos fue resultado de un acto soberano de ambas partes, de nuestro país ratificado por el Jefe del Ejecutivo y por el Senado de la República. Diputado, permítame un segundo, la oradora. Por Europa. Permítame un segundo, la oradora. Un segundo, gracias. Diputado Álvarez Maínez, ¿con qué objeto? Gracias. Sonido de la curula del diputado Álvarez Maínez. Sí, Presidente, es una moción de orden. Me parece muy lamentable que mientras está haciendo uso de la voz la oradora, usted esté posando para fotografías atrás, distrayendo la atención, sobre una valiosísima intervención. Diputado Álvarez Maínez, nos visitan los estudiantes de Harvard, me han solicitado una fotografía y se las he concedido. Esto de ninguna manera interrumpe a la oradora, quien tiene todo mi respeto y puede seguir haciendo uso de la tribuna. Continúe la oradora, por favor. No se preocupe, señor Presidente. Como el canal del Congreso graba estas sesiones, me gustaría mucho que pudiera escuchar mi intervención completa posteriormente. Nuestra Constitución establece claramente en su artículo 133 que los tratados son la suprema. ¿Alguien puede cuestionar esto? Cito claramente. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de la Unión. Y México promulgó en el año 2011 una de las bases más importantes de nuestra Constitución. La reforma al artículo primero que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales y se obliga a garantizar protección de todas las personas, incluidos, sin ninguna duda, también los periodistas. Cito textualmente este artículo primero en algunas de sus partes, dice, Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo, en todo tiempo, a las personas la protección más amplia. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El Estado, subrayo, debe prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Los tratados, acuerdos e instrumentos firmados por nuestro país, incluyendo el tratado entre México y la Unión Europea, han sido actos soberanos del Estado mexicano. Señala el artículo primero de nuestra Constitución que todas las autoridades, todas en el ámbito de sus facultades y competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Señor Presidente, estimados compañeros y compañeras, del año 2000 al año 2022, 150 comunicadores y periodistas han sido asesinados en nuestro país y solamente en seis casos ha habido una sentencia condenatoria. ¿En cuántos casos el Parlamento Europeo ha emitido una resolución por unanimidad demandando que se cumpla con el tratado y se respeten los derechos humanos? Durante el gobierno del presidente Fox en dos ocasiones, por las muertes de Juárez y por el asesinato de tres periodistas. Durante el gobierno del presidente Peña Nieto en 2014 con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. y en esta ocasión por la muerte de periodistas en este gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un reclamo, una declaración unánime del Parlamento Europeo al Estado Mexicano en donde está incluido no sólo el Ejecutivo sino este Poder Legislativo y también el Poder Judicial porque estamos obligados en estos poderes a hacer que se garanticen, respeten y cumplan los derechos humanos. La Constitución en su artículo 89 fracción décima establece precisamente las obligaciones del titular del Poder Ejecutivo en lo concerniente a nuestra política exterior. Cito textualmente dice en la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Estamos obligadas, obligados por nuestra Constitución, por los tratados que son ley suprema, por los acuerdos e instrumentos que ha firmado México a establecer mecanismos para la prevención, protección, sanción y erradicación de la violación a los derechos humanos. Este gran tema no es un asunto del Parlamento Europeo, es un asunto que nos compete a las mexicanas y los mexicanos. Tenemos que trabajar intensamente para que por fin se garantice la vida, la seguridad y el respeto de los periodistas y de todas y todos los mexicanos. es cuánto. Gracias. 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 Gracias.